Hola, soy Sofía Medici, vivo en el barrio de Chacarita, en un PH. Tengo un estudio acá, en la casa, donde trabajo, pero la realidad es que trabajo por toda la casa, sobre todo en la cocina, que es donde tengo mi cafetera. Trabajo, o provengo, mejor dicho, del teatro, pero la realidad es que últimamente los formatos que elijo para trabajar no son tan teatrales. Lo más teatral que hice últimamente son conferencias performáticas o conferencias no académicas, y también hago trabajos en formatos no convencionalmente artísticos, digamos. Por ejemplo, hace tres años, con Laura Calaus hicimos un concurso para poner un monumento detrás de la Casa Rosada. Ese concurso derivó en una oficina de monumentos consensuados, que se hizo en la Bienal de Performance el año pasado. Y también hicimos tours, un tour en un museo del futuro, en la Quinta de Trabuco, y un tour por la Costanera Sur como lugar de exilio de los monumentos no deseados. Así que estos fueron más o menos los últimos proyectos que hice. Para la residencia voy a hacer un proyecto que se llama Generación Supernova. Es un proyecto que vengo desarrollando hace un par de meses, desde que empezó la pandemia. Generación Supernova lo que hace es convocar voces que no estaban tan visibles y que aparecieron muy fuertemente durante la pandemia, que son las voces de las personas mayores. Por el contexto y por la situación que están viviendo, que es públicamente conocido, aparecieron varias voces diciendo cosas que no se decían. Como, por ejemplo, la situación de la decisión ética o moral de a dónde va un respirador y que la edad tenga que ver con esta decisión. También apareció el tema de cómo son nombradas o nombrados nuestras abuelas, nuestros abuelos, si esto es condescendiente, si esto es paternalista. Bueno, distintos temas que aparecieron naturalmente en voces de esta generación. Es una generación que en su juventud fue una generación que peleó mucho y cambió muchas cosas. Y de pronto son personas mayores y muy rápidamente son considerados viejos. Y entonces eso los pone en un lugar que no es el que realmente están ocupando. Si bien algunas personas necesitan ayuda, eso no quiere decir que la mayoría no trabaje, no tenga una vida social. Y naturalmente esas voces desaparecieron. Y lo que nosotras les pedimos, digo nosotras porque este proyecto lo estoy haciendo con Luz Algranti, con la que trabajo hace como 10 años, lo que les pedimos es que hagan manifiestos. ¿Por qué manifiestos? Bueno, porque el manifiesto no es una queja, que es lo que se suele adjudicar como modo de expresarse a las personas mayores, sino que es un grito, es un deseo para cambiar cosas también. Y nos parecía que además eso ya estaba alrededor nuestro y que era algo importante de tomar. Por ahora va a tener forma de video, porque no nos podemos juntar. Así que van a ser video manifiestos de distintas calidades, según lo que se pueda hacer en cada hogar, tanto técnicamente como en capacidad de manejar equipos de video y lo que haya en la casa. Esos video manifiestos en algún momento se van a exponer. Pero también la idea es que al final tengamos un encuentro, un formato más performático, que todavía no sabemos cuál va a ser. Y que ojalá sea lo antes posible y podamos encontrarnos. ¡Manifiesto! 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 ¡Manifiesto!